¡Bienvenidos a Jansal, canal! ¡Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2! ¡Por fin, por fin tenemos una actualización de novedades, de contenido real, oficial de Dragon Ball Xenoverse 2! Y como es Menester, estamos en el canal para comentarlo, para hablar con ustedes de esta gran actualización de Dragon Ball Xenoverse 2 que se va a lanzar y que realmente va a ser increíble. Antes de nada deciros una cosa, y es que esta noche estaremos jugando en Twitch, me podéis seguir, lo tenéis en la descripción, veréis en algún sitio en este vídeo. Al final del vídeo me podéis seguir para ver como completo el Xenoverse de la Xbox One X para prepararme para este DLC 11. Y ahora lo que vamos a hacer es comentaros acerca del DLC 11. ¿Qué es lo que va a entrar en este DLC? ¿Qué es lo que va a entrar de Dragon Ball Xenoverse 2? Pues, 3, 2, 1... ¡Pam! ¡DLC número 11 de Dragon Ball Xenoverse 2! Cargado con muchas novedades, cargado con mucha información en la V-Jump. Atentos también al vídeo de Dragon Ball Legends que voy a intentar subir. ¡Mucha información! Al parecer vamos a tener un DLC en el que vamos a poder jugar con... Todo esto gracias a Dragon Ball Super Hype. Vamos a poder jugar con la Kaioshin del tiempo. Y nos van a dar no solo que la Kaioshin del tiempo, sino que habilidades de este personaje. Bien, al parecer, parece que esta actualización podría ser un DLC número 11 con una actualización gratuita o podría ser una mega actualización gratuita. Aún no se sabe. Lo que sí que se sabe es que Dragon Ball Xenoverse 2 sigue actualizándose. Como veis, tenemos a la Kaioshin del tiempo, que la verdad es que es una auténtica locura y una auténtica pasada. Va a tener nuevas habilidades, vamos a poder jugar con ella. Ha formado ya parte del elenco de Dragon Ball Xenoverse al tener tan buena presencia a este personaje. Y solo me queda comentaros algo realmente brutal, realmente increíble. Y es lo siguiente. Vamos a tener personalizaciones para nuestro personaje más extensas. Y vamos a tener la ropa de Broly con la peluca de Broly. Y, ojo, cuidado, vamos a volver a adquirir la ropa de Broly con la peluca de Broly. Pero no la ropa que tenemos del DLC, no, sino la ropa con el traje de combate que le da Freezer, ¿no? A Broly, que realmente es increíble. Por otra parte, en la parte de abajo, si lo veis en chiquitito, podemos comprobar que tenemos nuevas opciones de personalización. Vamos a poder personalizar a nuestro Gogeta Super Saiyan Blue, que realmente es brutal. Hay mucho contenido y mucha información sobre Dragon Ball Xenoverse 2, sobre este nuevo DLC y sobre cositas que van a ir sacando. Las vamos a ir sacando durante la semana, pero lo más importante es esta noche comentar en Twitch acerca de este DLC que pienso yo que es brutal y que todo el mundo, toda la comunidad necesitaba aquí. Aquí y en el canal Dragon Ball Xenoverse 2, nuevo DLC. Nos seguimos expandiendo. Yo dije que iba a haber nuevas actualizaciones, que iban a haber nuevas cositas para Dragon Ball Xenoverse 2. No sé si esto es todo el pack del contenido del DLC, pero han presentado a la callosín del tiempo. ¿Habrán más personajes? Pues habrá que esperar. Hay muchas novedades, repito, muchas novedades. Podéis seguirme en Twitter, veréis algunas de ellas. Pero lo más importante es esta noche comentar acerca de este DLC. Nos pasaremos el Dragon Ball Xenoverse 2 en Twitch esta noche un ratito y veremos la historia y hablaremos sobre este DLC. Recordad, DLC con nuevos trajes para tu personaje, nuevas pelucas, la callosín del tiempo como personaje jugable, habilidades para la callosín y por supuesto personalizaciones. Muchas más personalizaciones. Esto abre la puerta a ver si realmente sería posible un Dragon Ball Xenoverse 3. También hay novedades de Dragon Ball para PlayStation 5, pero eso tendrá que esperar al siguiente vídeo. Espero que petéis el botón de like porque creo que se lo merece. Espero que le deis con mucha alegría al botón de like. Yo estoy encantado de recibir un DLC de Dragon Ball Xenoverse y nos vemos en el canal con más. Ya sabéis, darle al botón de like y esta noche nos vemos para comentar este gran DLC, esta gran actualización grande que van a sacar todos juntos. Recordad, mi Twitch en la descripción. ¡Sayan! Estoy muy contento de que vuelvan a dar contenido en Xenoverse 2. Y como veis, Xenoverse 2 es un lugar donde la gente sigue jugando y sigue estando. Tanto en PlayStation como en Xbox como en lo que sea. La gente sigue jugando a este magnífico juego. Sí que es verdad que juega más gente en lo que es la PlayStation, pero en Xbox tampoco han dejado de jugar. ¡Sayans! Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Nos vemos luego con más vídeos. Nos vemos en Twitch esta noche. Hasta la próxima. Bienvenido, DLC 11 de Xenoverse 2. ¡Hola, Saiyan! Aprovecho este momento del vídeo para comentarte una cosa muy urgente y muy importante porque necesito tu ayuda, la ayuda de la Saiyan Squad. ¿Quieres verme jugar al Kakarot, al Xenoverse y a cualquier juego de Dragon Ball? Ahora puedes hacerlo a través de nuestra plataforma oficial de directos Twitch, donde te puedes crear una cuenta que es completamente gratis y muy fácil. Tenéis mi canal de Twitch en la descripción, donde pone directos Dragon Ball con un circulito rojo. Podéis entrar, acceder, crearos una cuenta, seguirme dándole al corazoncito de forma gratuita y realizarme cualquier pregunta sobre los videojuegos de Dragon Ball. Os espero allí porque es una experiencia brutal la que estamos viviendo y ahora sí que sí, os dejo con el vídeo para que sigáis disfrutando. Recordad, twitch.tv barra xmark barra baja, link en la descripción.